Siempre tenés que construir tus propias oportunidades y cuando tenés una oferta de trabajo es el momento de hacer que eso se convierta en algo positivo para tu familia, para vos. Tiene que ser un activo. Muchas veces nos cometemos el error, ¿no es cierto? Que recibimos una oferta, pero claro, esta oferta no es, ¿no es cierto? No tiene el salario que estoy buscando, no está el dinero que estoy buscando. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Ahí está donde yo tengo que empezar. Vos tenés que empezar a negociar, tenés que empezar a trabajar. Te voy a dar cinco ideas, cinco conceptos, cinco reglas que te van a ayudar a cómo negociar mejor el salario. A veces nos perjudicamos a otros mismos por no saber cómo hablar. Déjame que te cuente un ejemplo de un médico que teníamos, un cliente, ¿no es cierto? Donde él siempre tuvo problemas negociando la oferta y tenía mucha, eché mucha deuda en la parte de estudios. Entonces necesitaba sí o sí obtener un buen salario. ¿A qué se dio cuenta? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que trabajamos con él? Tiene que participar dentro de la negociación. Tiene que estar, no por el hecho de él ser un médico, le van a dar todo lo que él quiere. Tiene que trabajar, tiene que participar, tiene que ser parte de esto. Te voy a dar cinco consejos que te van a ayudar, son sacados de acá. Te van a ayudar muchísimo a cómo negociar mejor este tipo de oferta. Lo primero que hay que hacer siempre es nunca creas que no es importante que ellos te sientan una persona agradable. Siempre, cada momento, cada email, cada texto, cada parte de comunicación con el empleador, con quien sea, tienes que demostrar que sos likeable, que eres una persona agradable, que la gente le va a querer, que va a querer interactuar con eso. Eso es un punto fundamental y muchas veces no nos damos cuenta, pero es clave. Sea el título que sea, no te olvides de eso. Siempre mantenete muy amable para que eso te ayude durante el proceso. El segundo punto es, ayuda a comprender al otro, ¿no es cierto?, por qué vos te mereces lo que te mereces. Muchas veces estamos negociando y creemos que el otro entiende lo que yo quiero, lo que yo me merezco y por qué yo me lo merezco. Por el hecho de que mencioné o porque creo que él leyó mi currículum, no, está mal. Yo tengo que estar seguro, tengo que ir específicamente y puedo ir cambiando palabras, puedo ir cambiando situaciones, puedo ir armándole de tal forma, si no quiero repetir 10 veces la universidad, repito el sacrificio de la familia, esto, las deudas, tal, tal, tal. Voy buscando cómo llegar al mismo punto. Necesito más dinero por esto, necesito más dinero por lo otro, podríamos hacer esto. O sea, tengo que trabajar, tengo que darme cuenta de que el otro no va a adivinar nada por mí, ¿no es cierto? Y el otro no va a entender por qué yo me merezco lo que me merezco. Soy yo el que lo tiene que hacer valer, el que lo tiene que comentar, el que lo tiene que poner en la mesa. Es un punto importante, muchas veces la gente se cree que todos entienden mi vida, mi historia, mi resumen, mi currículum, y no es así. Esta gente trabaja con muchísimos currículos, con mucha gente. Tu responsabilidad cuando estás negociando es ayudar al otro a que comprenda por qué vos querés lo que querés y por qué vos te lo mereces. El tercer punto, ¿no? Te quiero dar, en toda negociación vale la pena que la otra persona se dé cuenta que te puede obtener, que sos una persona que quiere trabajar con ellos. ¿Por qué te digo? Porque en toda negociación siempre hay parte política, hay distintos candidatos, y si vos sos una persona muy difícil y ellos no saben si te van a poder obtener, si te van a poder querer, si van a poder esto, como que estás complicando el proceso. Un ejemplo, nosotros hay una persona ideal para un trabajo que teníamos nosotros acá en el Instituto de Negociación, pero esta persona como que tiene cualificaciones, calificaciones de esto, lo otro, entonces como que, y es difícil de realmente hablar, realmente entenderla, realmente comprender lo que quiere, y quiere, bueno, después negociamos de nuevo, negociamos, y la gente no quiere negociar tanto, ¿no? Es muy bueno negociar, pero no es negociar por negociar, hay que tener cuidado con eso. Entonces, tenemos que seguir el proceso, el proceso está hecho para ayudar a la gente, ¿no? Y cuando vos ves que hay gente que salta, que va, que esto, que lo otro, y que ellos te quieren poner la agenda que tu equipo está poniendo, y quieren modificar esa agenda, que vamos a volver a negociar, que vamos a volver a tocar este tema, que vamos a volver a eso, eso no anda, vos tenés que estar, vos tenés que ser claro, bueno, yo quiero trabajar por esto, por esto, y bueno, ser lo más claro y jugarte, ¿no es cierto? Si, si en alguna forma hay algo que no te guste y decir la verdad, pero hay gente que da vuelta, da vuelta, da vuelta, y eso, eso te perjudica, te perjudica. Al final y al cabo, este, por lo menos nosotros no entrevistamos a gente, entrevistamos una vez, ¿viste? Y ya no pasa a la próxima, a recursos humanos, y a las próximas, ¿por qué? Y porque cuando hay gente que pone muchas condiciones, que pone esto, que pone lo otro, vos no sabes si la vas a poder obtener a la persona, vos no sabes si se va a quedar, vos no sabes esto, entonces, directamente, este, hay que seguir, hay gente muy positiva, hay gente espectacular, tenés que ser claro, tenés que ser claro, 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 en lo que se está preguntando, en lo que están buscando. Otro tema, no te olvides nunca que uno está negociando con gente, es, la negociación es gente con gente, y si yo no me doy cuenta de eso, yo estoy negociando gente, se negocia gente con gente, y yo creo que estoy negociando con una empresa, por ahí como que yo estoy pidiendo y estoy haciendo cosas porque creo que la empresa, porque creo que esto, porque creo que la empresa, y a lo mejor molesta para la contraparte, yo tengo que descubrir quién es, tengo que darme cuenta de quién sos vos, qué te gusta, qué no te gusta, entonces, dar esa conexión, esa conexión ayuda muchísimo, cuando la gente no conecta, no se fija en esa conexión, es cuando el problema empieza a surgir, es cuando todo empieza a andar mal, entonces, tenemos que ser realistas, acá lo dice muy bien en el artículo, de la Universidad de Harvard, lo dice muy bien, tenemos que comprender, tenemos que saber que estamos negociando con personas, y negociemos con otra persona, no busquemos complicar, seamos claros, ¿no es cierto?, ayudemos al otro a que comprenda, a que el otro tenga un buen sentido, ¿no es cierto?, le guste estar trabajando con nosotros. Otro punto que creo que vale muchísimo, tenemos que prepararnos para las preguntas difíciles, va a haber preguntas difíciles, te van a poner preguntas difíciles en la mesa, ¿no es cierto?, y tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos, por ejemplo, vos fijate que, te van a preguntar, ¿tenés alguna otra oferta?, entonces, ¿cómo yo me preparo para esa pregunta?, si yo miento, está mal, está mal, se me va a ver en la cara, tengo que tener mucho cuidado, entonces, ¿cómo uno se prepara?, suponete que yo estoy con miedo, digo, porque si me dicen, che, tenés, tenés alguna otra, tengo alguna otra propuesta, en eso te invito a que, a que te prepares bien, ¿no?, te prepares, y está en la preparación donde, si te dicen, tenés otra propuesta, en esta preparación que te muestro acá, en descubrir estos 10 elementos, ¿no es cierto?, estas 10 preguntas que te van a ayudar a identificar mejor, y vos te vas a dar cuenta que en esta preparación, vas a saber cómo contestar una pregunta de esas, lo mejor es, buscar, decir, mirá, este, por ejemplo, en este momento no, pero he enviado 20 resumés, 20 currículum, este, en este momento no, pero he hecho esto, o sea, como, siempre hay que decir la verdad, siempre, pero podés prepararte, podés trabajar, una semana antes, ¿no es cierto?, de la reunión, dos, tres días antes de la reunión, podés trabajar intensamente, para poder generar, decir, mirá, no, pero, ¿no es cierto?, que la persona, por lo general, escuche el pero, ¿no?, es la verdad, entonces, siempre trabaja, esas preguntas difíciles van a llegar a la mesa, quiero que estés listo, que estés lista, para eso, buajá este, este formulario, esto te va a llevar, siempre tenés que estar comprendiendo, planeando, y cerrando. Te invito a que veas el otro video, tenemos dos videos sobre este artículo, así que te invito a que veas el otro video, y también lo que más me interesa, es que veas la empática historia persuasiva, tenés que comprender a la persona que te quiere contratar, ser amable, ¿no es cierto?, planear la propuesta, la propuesta que ellos te van a hacer, estudiar, y vas a tener siempre una contrapropuesta, o cómo, o cómo los resultados que ellos quieren ver, vos se los podés comentar, y el pedir, ¿no es cierto?, uno siempre tiene que pedir, ¿no?, y es importante, y podemos pedir con un silencio, anda a ver este, y el cerrar, anda a ver este video, te va a ayudar muchísimo, anda a ver el video este, está acá, ¿no es cierto?, Empática Historia Persuasiva, nos estamos viendo hasta el próximo video, pero vamos ya mismo a ver Empática Historia Persuasiva.